En este periodo de confinamiento hemos conseguido que este vicerrectorado haya mantenido su actividad. Y esto ha sido posible gracias al compromiso de muchas personas a las que hoy expresamos nuestra gratitud. En títulos oficiales hemos podido llevar a cabo modificaciones de titulaciones y también se han diseñado y aprobado por Consejo de Gobierno tres nuevos másteres. Máster Universitario en Turismo, Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puerto y Máster Universitario en Estudio Africano. A todos ellos hay que añadirle la aprobación del Máster Universitario de Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Transjera e Inglés. En títulos propios hemos continuado recibiendo nuevas propuestas y renovaciones en especial de expertos universitarios y maestrías. Y también se ha terminado el aplicativo informativo de gestión de títulos propios. El plan de formación del PDI de este segundo semestre coincidió con la apuesta por formar a nuestro profesorado en competencias digitales docentes. Apuesta que ha tomado especial relevancia. En cuanto a los programas formativos especiales para mayores, nos vimos en la obligación de ser los primeros en suspender las clases. Pero con la iniciativa de la asociación Peritia Doctrina, se ha puesto en marcha la formación online a través de la plataforma que lleva el mismo nombre, Peritia Online. En definitiva, gracias a las facultades y centros por seguir diseñando y modificando titulaciones. Gracias a quienes nos han propuesto nuevos títulos propios. Gracias al profesorado de esta universidad por la acogida y seguimiento de los cursos ofrecidos dentro del plan de formación. Y gracias a la asociación Peritia Doctrina por su implicación en la búsqueda de soluciones formativas. En resumen, gracias a todos por su compromiso. Nuestro compromiso, ULPEGSE. Gracias a todos.